Se ha liberado por parte de la federación el 90% del presupuesto federal etiquetado para obra pública, destacó el titular de la SECOP, César Guillermo Rodríguez. Efectivamente para este mes de septiembre que acaba de pasar, prácticamente tuvimos ya el beneficio de que fueran radicados casi la gran mayoría de los recursos etiquetados para este 2015, de lo que teníamos pendiente por bajar y yo creo que estaríamos ya un 90% de todo el presupuesto 2015, solamente pues faltan algunas obras que finalmente yo creo que se van a dar en estos días, como la radicación del resto de lo que es el presupuesto para la terminación del museo del acertijo en la comarca lagunera, pero de ahí en más, pues prácticamente ahorita estamos ya en procesos de licitación.